Evangelios del día con Félix, hoy es lunes 13 de julio del 2020 comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén antes de comenzar hermanos y hermanas quiero decirles que podemos hacer juntos esta oración ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumines, nos des sabiduría nos des entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida, amén ven Espíritu de Dios primera lectura lectura del libro del profeta Isaías oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra ¿qué me importa la abundancia de vuestros sacrificios? dice el Señor estoy harto de holocaustos de carneros de grasa de cebones la sangre de toros, de corderos y chivos no me agrada cuando venís a visitarme ¿quién pide algo de vuestras manos para que vengáis a pisar mis atrios? no me traigáis más inútiles ofrendas son para mí como incienso execrable novilunios, sábados y reuniones sagradas no soporto iniquidad y solemne asamblea vuestros novilunios y solemnidades lo detesto se me ha envuelto una carga que no soporto más cuando extendéis las manos me cubro los ojos aunque multipliquéis las plegarias no os escucharéis vuestras manos están llenas de sangre lavaos, purificaos apartad de mi vista vuestras malas acciones dejad de hacer el mal aprended a hacer el bien buscad la justicia socorret al oprimido protegete el derecho del huérfano defendete a la viuda palabra de Dios te alabamos Señor al salmo responsorial número 49 responderemos todos juntos al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios todos al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios no te reprocho tus sacrificios pues siempre están tus holocaustos ante mí pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños todos al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios ¿por qué recitas mis preceptos si tienes siempre en la boca mi alianza? ¿tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? todos al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios esto haces ¿y me voy a callar? ¿crees que soy como tú? te acusaré y te lo echaré en cara el que me ofrece acción de gracias ese me honra al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios todos al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios le haré ver la salvación de Dios lectura del evangelio de nuestro Señor Jesucristo San Mateo gloria a ti Señor en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz no he venido a sembrar paz sino espada he venido a enemistar al hombre con su padre a la hija con su madre a la nuera con su suegra los enemigos de cada uno serán los de su propia casa el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y el que no cara con su cruz y me sigue no es digno de mí el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará el que os reciba a vosotros me reciba a mí y el que me recibe reciba al que me ha enviado el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta el que reciba a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo el que dé a beber aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños solo porque es mi discípulo en verdad os digo que no perderá su recompensa palabra del señor gloria a ti señor Jesús bueno hermanos y hermanas la primera lectura es del libro del profeta Isaías capítulo 1 versículos del 10 al 17 repito Isaías capítulo 1 versículos del 10 al 17 el salmo es el 49 en alguna biblia puede ser 50 salmo 49 o 50 el evangelio de Mateo capítulo 10 versículos del 34 hasta el capítulo 11 versículo 1 repito Mateo capítulo 10 versículo 34 hasta el capítulo 11 versículo 1 bueno vemos que en estas lecturas primero en la primera lectura el señor quiere que que haya derecho que haya que en vez de practicar tanto los holocaustos los sacrificios en vez de practicar muchas plegarias que no está mal rezarle al señor pero también tenemos que hacer las buenas obras tenemos que defender al huérfano defender a la viuda proteger al huérfano ayudar a la gente que está necesitada porque también debemos orar y rezar es verdad debemos rezar y orar mucho pero también tenemos que ejercer la justicia en nuestra casa y afuera de nuestra casa porque tenemos que ejercer las buenas obras porque no solo en el rezar se queda la vida cristiana sino también en el en el en el amor en el amor al prójimo en el amor a Dios tenemos que seguir los preceptos del señor que que quiere que que estemos que hagamos la justicia buscad la justicia socorred a los oprimidos proteger del derecho del huérfano defendete a la viuda porque el señor no nos reprocha el sacrificio que hacemos pero el señor nos reprocha que no que no ayudamos al prójimo que no no estamos ahí para ayudar al prójimo en el evangelio dice el señor el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y el que no carga en su cruz y me sigue no es digno de mí el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará entonces tenemos que vemos que tenemos que querer más al señor que a todo lo que tenemos porque si nosotros ponemos en primer lugar al señor en el centro de nuestra vida al señor entonces las demás personas las demás los hijos familiares lo que sea vamos a amarlos cada día más a ellos pero primero tenemos que amar más al señor y ponerlo en primer lugar al señor y amarlo con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas con todo nuestro ser amarlo al señor en primer lugar y así podamos amar más a nuestros padres amigos abuelos hijos etc el señor quiere que que ayudemos porque dice el que debe beber aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños solo porque mi discípulo en verdad os digo que no perderá su recompensa cualquier cosa podemos dar cualquier cosa podemos ayudar a nuestro prójimo a veces uno dice no tengo tanta plata como lo puedo ayudar a mi prójimo pero podemos ayudarle con un pedazo de al menos con un sándwich con algo de con un jugo con algo no hace falta tener un montón de plata para darle unos muchas cosas no con lo que podamos pero le demos al prójimo no nos quedemos con los brazos cruzados practiquemos la oración si en primer lugar para estar bien para encontrar a Dios y para poder hacer esas buenas obras es la oración el amor a Dios y después tenemos que ir amando a Dios también en el amor al prójimo porque en el amor al prójimo estamos poniendo en el primer lugar a Dios en las buenas obras ponemos en primer lugar a Dios y eso es lo que quiere el padre lo pongamos en primer lugar que no amemos malas cosas del mundo que no nos quedemos en nuestras en nuestras propias diversiones en nuestras propias caprichosades en nuestras propias caprichosas no sé cómo se dice la palabra pero no nos quedemos en eso solamente que practiquemos el amor la caída al prójimo pero también en la oración bueno hermanos y hermanas muchas gracias por acompañarme en este en este evangelio que Dios los bendiga y los acompañe y que tengan una feliz semana que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana pido que rellen especialmente por por la salud de de Hugo y por las benditas almas del purgatorio y los que han de morir muchas gracias hermanos y hermanas por seguir este evangelio y terminamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén que Dios los bendiga hermanos y hermanas y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y hermanas